sin duda alguna photoshop es el programa líder en cuanto a retoque y manipulación de fotografía digital hola mi nombre es jm y seré tu facilitador en este curso adobe photoshop cc domina el diseño digital más que una serie de vídeos sacados de youtube este curso persigue de que aprenda en su totalidad la interfaz gráfica de photoshop para que puedas realizar tus propios proyectos de diseño gráfico orígenes de photoshop generalidades básicas de diseño gráfico capas máscaras selecciones ajustes y retoques en las imágenes 3d vídeo pintura digital son algunos de los temas que verás en este curso en el curso podrás ver ejemplos míos y uno que otro de mis estudiantes como evidencia de que podrás realizar cada una de las prácticas propuestas en el curso finalmente el curso tendrá una sesión completa donde conocerás repositorios o página web donde podrás trabajar a modo de freelance para generar ingresos poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en este curso aprende una técnica nueva genera ingresos en internet domina photoshop